Esta canción me dedica a todas mis amigas de Facebook de nuestros tiempos. Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un caracol Un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz Creo, pienso, que antes de esto no había nada Hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no es todo, es miel Pero ya está la vida Él me ha correspondido horas, horas carlando Y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Creo, pienso, que antes de esto no había nada Hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no es todo, es miel Pero ya está la vida Él me ha correspondido horas, horas charlando Y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del bueno Solo él y yo